¡Hola, Taxi! ¡Pepoooo! ¡Hey, vete a la verga! ¿Por qué me dices así, ojate? ¡El taxi gratis! Es que no fue gratis, güey. La verdad que ya iba a ver dónde vivían en el Dead. Y ahora ya sé. Ahora, cuando activen el Pepe, les va a partir toda su madre. ¡Hey, chicos! ¿Está de acá? Ahí está. Pero no creo, porque Dead es bien culo. ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta, 737, comentando en un nuevo gameplay. ¡A mí me gusta más Vegetta en inglés, güey! Dilo en inglés mejor. ¿Dónde está Vegetta? ¿Dónde está Vegetta? ¡Oh, oh! ¡Te activó el PvP! ¡Te activó el PvP! ¡Ojo! ¡PvP! ¡Aaaaaaah! ¡Se cagaron! ¡Corre! ¡Dónde está el Dead! ¡Dónde está! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz a la verga! ¡Déjame en paz, ni pincha, venga! ¡No corre, güey! ¡Ese güey corre en merguiza, güey! ¡Déjame en paz! ¡No que hay muchos huevos! ¡Venga, venga! ¡Córralo! ¡Déjame, hijo de tu puta madre! ¡Venga, venga, venga! ¡Ole culero, ole culero! ¡Órale, javerga! ¡Aquí este es, hijo de su puta madre! ¡Corre, corre! ¡Salvenme de la soledad! ¡Salvame! ¡No que hay muchos huevos! ¡No que hay muchos huevos! ¡No se puede robar, hijo de tu puta madre! ¡Róbele, róbele todo, güey! ¡Róbele todo! ¡Está Pepe activado! ¡Eh, déjalo, hijo de tu puta madre! ¡Churro! ¡No! 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 ¡No!